Con los brotes de influenza, así como de infecciones respiratorias graves, la población busca protegerse a través de la vacunación. En el país, esta vacuna ingresaría nuevamente en el mes de marzo, por lo que en este momento advierten a la población que el lote de vacunas con que se cuenta actualmente no tiene ningún efecto para el 2016, ya que las cepas mutan y aunque la influenza no ha mostrado una modificación significativa desde la pandemia del 2009, la nueva vacuna vendría fortalecida. Las vacunas, pueda que vendan vacunas contra la gripe, contra la influenza, pero no son de la cepa actual. Hay que esperarse que vengan o aparezcan las vacunas. Generalmente aparecen en enero y en febrero, caen siempre acercándose a marzo para ponerlas, pero tienen que ser de las cepas actuales. O sea, una persona pueda que vaya a una farmacia y le vendan una vacuna contra influenza, pero ya no es de contra los virus o las cepas de virus que en este momento o en el año anterior sean las que funcionan. A pesar de ser una opción para las personas de alto riesgo, las autoridades de salud también indicaron que la inmunización toma hasta ocho semanas después de aplicada. Esto quiere decir que si una persona se vacuna en esta época, igual podría contraer una infección respiratoria aguda grave como la H1N1. Por este motivo, en el Hospital Escalante Pradilla hacen un llamado para que la población se preocupe más por la prevención que por la vacunación. En este momento nadie debe andar buscando vacunas. Sí debe, sí debe andar lavándose las manos, si ve gente estornudando y todo, sobre todo en lugares que haya conglomerado de personas, ir alejándose de esos. En lo que va de este inicio de año, aún no se ha presentado ningún caso de la H1N1 en Pérez Celedón.